Probamos, les tomamos, le tomamos un montón de fotos, están en el sitio, pero también están en el perfil de Instagram, les platicamos qué tan bien funciona, a ver, les cuento lo bueno, lo bueno es, funciona también como cualquier otro dispositivo Roku, o sea, que son muy fáciles de usar, funciona con canales, uno busca en la tienda de aplicaciones de canales y descarga lo que quiera y listo, o sea, no es para nada gran ciencia, es muy fácil de usar, eso es lo bueno. Es muy pequeño porque por supuesto tiene el apodo de Express 4K, o sea, literal es como de este vuelo, es tan pequeño que se puede sin broncas acomodar en los laterales de la tele y la caja ya trae, bueno, para empezar trae las pilas para el control, lo cual yo agradecí, porque de dónde la saco y me choca estar yendo al Oxxo, y la otra es, tiene su cintita de montaje para que se la pongas al Roku y también la pegues en uno de los laterales de la tele y pues ya había como bien poquito, ¿no? Solamente lo necesario para que el infrarrojo reciba por parte del control. Lo otro bueno es que tiene doble banda, Wi-Fi, tiene un procesador de cuatro núcleos y tiene también compatibilidad con AirPlay, dos. Entonces lo bueno, lo malo es que la neta es que... Pues por ese precio, precio, por esos detalles y precio, Roku tiene un dispositivo muy similar desde el 2019, el Roku Premier Q... El Roku Premier es 4K, el Roku Premier es 4K. El Roku Premier, fíjate que yo tenía el Roku Premier, pero el que era todavía la cajita, Martín, el... ¿Naranja? Ándale, el naranja, creo que te voy a decir naranja el otro, ¿no? No tengo ese. El no... ¿Cuál? ¿Cuál dices que no es naranja? No, el... Digo, el de 2019 también es naranja, ¿no? Es de cajita naranja. Según yo sí, sí. Entonces es muy similar y en aquel entonces, en el 2019, nosotros lo que teníamos era un Express, pero que era más chiquito y era de menor resolución, creo que era hasta 1080. Entonces lo que hicieron... Son 1080. Lo que hicieron fue como un cambalache ahí de gamas, pasaron del Express, le pusieron el apodo 4K, pero esencialmente es un Roku Premier, salvo el asunto del AirPlay 2 y salvo el asunto también del Wi-Fi doble. Y la verdad es que es muy, 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 muy parecido al Premier. Entonces, si ustedes tienen el Roku Premier del 2019, pues sepan que no se están perdiendo de mucho. Si ustedes por primera vez quieren un dispositivo 4K, ahí sí está súper recomendable, porque la neta es que no tiene mucha competencia en ese rango de precios. O sea, el otro es el Fire TV Stick de Amazon, que es donde como... Sí, claro, 1.500. 1.500, 1.600 pesos. La única competencia que tiene Roku es contra el mismo Roku, Steve, la verdad. No hay de otra. Sí, y de aquí que nos llega el Chromecast Ultra y... ¿Cómo vas con el Chromecast Ultra, Martín? Maravilloso, Steve, lo amo cada día más. Si pudiera le daría besitos, pero como estoy enfermo no puedo. Amo Chromecast, o sea, en serio, es lo máximo. Estoy muy enamorado de Chromecast Ultra. Bueno, Chromecast con Google TV se llama, ¿no? A mí cuando me estaban hablando de este Roku, me acuerdo que me decían que era por el procesador, que era mucho más rápido que el Premiere. Yo sí les pregunté, le dije, es que yo tengo el Roku Premiere, y yo no sé, o sea, el Roku Premiere es rapidísimo. Sí. O sea, te tardas cuando te metes al app de Disney, de Crunchyroll, pero por el servidor, no por la app. Claro. O sea, lo que yo le decía, y yo me quedo así como de... Sí, la interfaz corre bien. ...al rap. No, es rapidísimo, vuela. Pero, sí, el único tema, no tiene competencia en México, y la única que tiene competencia es con el Roku que venden en Amazon. Con los Rokus importados de Amazon Estados Unidos, o con las versiones anteriores. Eso es cierto, pero es un aparatazo, así es. Lo de Roku en México es asombroso, como el ave Fénix. Totalmente, sí, porque hace tres años estábamos platicando como de chale, Roku, ya nunca lo vamos a... Llegaron bien bonachones y les metieron una patada y nunca van a querer regresar, pues... Les dijeron, vámonos. Y mira, tienen el 4K en Dongle más chico, más barato en México que se pueda conseguir oficialmente, vaya. Ah, y es una realidad, Steve, no hay cifras, pero Roku ya es uno de los dominantes de la Smart TV en México. Y lo es en Estados Unidos, o sea... Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo ves el asunto de las acciones que le obligaron a hacer para que no haya tantos canales piratas en México? ¿Cómo lo veo de qué? Sí, o sea, ¿crees que Roku ha hecho lo suficiente? ¿Cómo en ese asunto de encontrar o no con tanta facilidad esos canales? A comparación, Steve, de hace 3 años, hoy es muy difícil encontrar ese tipo de servicios en Roku. En Android TV es otra cosa, en Android TV, pues sí es un... Pues sí es el Market Play de Facebook, que en todos lados lo venden, pero en Roku es muy difícil. Y en ese aspecto, mil respetos a Roku, porque... Pues va a sonar feo, pero para muchos era el gran atractivo de Roku cuando llegó a México, ¿sabes? Sí. Contratarlo para tener estos servicios de televisión pirata. Sí. Que ahora es uno de los grandes atractivos para el Android TV, entre otras cosas, pero bien por Roku. Sí, totalmente. Sí, sí, creo que la gente compraba eso para tener acceso a canales de otros lugares. ¿Qué vas a decir? No, nada, que los amamos a la gente del chat, a la gente de Roku y a todos. Es que dicen que decía Arturo que nos había escuchado y nunca nos había visto. Y lo clásico, ¿no? Eso iba a comentar. Ajá, y cómo nos imaginaba. Ajá, dice, me los imaginaba más grandes. Dije, ah, bueno, nos salió barata. Pero también salgo a Francisco Calderón, que también dice que nos está viendo por primera vez en vivo y dice que todos estamos muy guapos. Confirmo. Hoy es la impresión de gente guapa. A ver, pongan su cara más guapa que tengan. No tengo cara más guapa. ¿Es la normal? ¡Ah! Te lo aplicaron, pues también le dices a mi Toño que es padrotón, pues cómo no te va a responder. Toñito sensual. Te va a ir a visitar la niña de la esquina de Mon. A ver, a ver, échale a la niña de la esquina de Mon. Échale. ¡Órale, órale! ¡Ándale! ¡Ándale! Está colgado, ¿eh? Está colgado. Muy bien. No la despierten, por favor. El análisis completo, amigos, está ahí en el sitio. Les tenemos fotos también del empaque, la caja, lo que tiene, lo que no. Incluso hay algunas comparativas que hice con la Rocco Stream Bar, que puede ser, yo lo decía, en algunas cuestiones puede ser un poco injusto, porque la Rocco Stream Bar está en otras ligas, pero sí ayuda mucho como a que tengas noción de que no puede hacer el Rocco Express 4K, que no consigues por ese precio también. Muy bien, lo que llega a México, varias cosas, dispositivos, y se está sonando, Martín, deberíamos hacer algo como shot cada vez que se esté sonando, Martín. Sí, shot de café. Shot de café. ¡Vámonos! ¡Qué bonito estás, amo! Acabarían muy mal si hacen eso a Vermont. Está muy grandota. No, es la que me criticaste, Martín, que son con chocolates feos. Ajá, exacto, la que te regalan un 14 de febrero cuando no encuentran algo. Dice... Qué gracia era. Dice, a ver, antes de los productos, un par de dudas, bueno, están las dudas. Espero que no se las hayan regalado a Vermont. Germax dice, Toñito se sabe guapo. Dice también... ¿Qué sabe, se es? Dice también... Toñito sabe lo que trae. ¿Por Toñito si la dudaba? Ah, Toñito sabe vender. ¿Algo que decir, Toño, de eso? Guau. Arturo dice, sin contar el 4K, ¿qué recomiendan? ¿El Mi Stick o un Roku? Martín. Depende del tipo de usuario. Si quieres... ¿Tú qué recomiendas? Después están preguntando. Si quieres una VPN, una Mi Stick con Android. Si solo quieres aplicaciones estándares con... De streaming, una Roku, o si la quieres como para tus papás, el Roku, así de fácil. Pero si es para ti y eres mañosón en los teléfonos, un... Algo con Android TV. Mañosón. Mañosón. Usted pregúntese, cuando quiera un dongle para su televisión. ¿Soy mañosón? Soy mañosón. Soy mañosón. ¿Tú eres mañosón, Amon? ¿Eso es la pregunta. ¿Tú eres Roku o Android TV? ¿Cómo te consideras? Prefiero Roku, pero tengo Chromecast. Dice, pero soy mañosón, entonces... Pero sí soy mañosón. Soy mañosón, pero primero... ¡Bárbaros, qué vados!